Hola, ¿cómo están? Yo soy Kei Perines y bienvenidos a un nuevo Viernes de Caso. Y el día de hoy quiero agradecerle a Carmen Marzoli por recomendarnos este caso en el que un hombre creo que en determinado momento pensó que se iba a salir con la suya. Y estoy hablando del caso del asesino del alfabeto. Pero antes de empezar, te recuerdo que tengo mis redes sociales, se las voy a dejar por acá. Y también tengo muchísimos más videos como este y te voy a dejar la lista de reproducción. Y también dentro de la cajita de descripción están los links a cada uno de los casos para que no te pierdas ninguno de ellos. Te recuerdo igual que es súper importante que te suscribas de una vez a este canal así como lo ves por acá. Y si al final del video es que te gusta, compártelo en tus redes sociales para que más personas se enteren de este caso y también este canal crezca un poquito más. Pero ahora sí, sin más, por el momento hay que empezar. El 7 de enero del año 1974 en Rochester, Nueva York, nació Joseph Nassau. Un hombre que años después empezaría a tomar las vidas de las personas por sus manos. Realmente Joseph tuvo una infancia normal, una infancia regular. No es como en la mayoría de asesinos reales que su infancia está llena de violencia y terribles acontecimientos que eso tal vez de una u otra forma los marca para llegar a ser depredadores. Sin embargo, Joseph Nassau tuvo una infancia normal, regular, tranquila, pero era un poco extraño, si lo podemos llamar de esta manera. Él era muy apartado, solitario, definitivamente era introvertido, pero muchos de los que lo conocieron decían que tenía una mirada algo extraña que podría llegar a ser incluso perturbadora. Y es acá donde nace el apodo Crazy Joe, que en español vendría a ser el Loco Joe. Realmente no hubo como que muchos highlights en su infancia, como les digo fue una infancia tranquila, así que vamos a avanzar en su etapa adulta. Y es que Joseph fue miembro de la Fuerza Aérea Norteamericana. Luego de terminar su servicio se casó con Judith, con quien tuvo un buen matrimonio durante 18 años, viviendo de una forma tranquila. De hecho, ellos dos tuvieron un hijo de nombre Charles, pero una noticia realmente impactó sus vidas al saber el diagnóstico que se le había dado Charles y él sufría de esquizofrenia y también tenía ciertos periodos violentos. Después de muchos años de matrimonio, el divorcio tocó la puerta de esta familia. Y acá es donde Joseph Nassau empieza a luchar por la tutela de su hijo Charles, ya que él quería cuidar de él y sabía que tenía unas necesidades especiales y él se quería hacer cargo de su hijo. En determinado momento, servicios sociales acusó a Joseph Nassau de descuido. Sin embargo, esto no impidió que él siguiera luchando por la tutela de Charles y pronto se convirtió en el tutor legal de su hijo. Los siguientes 30 años, Joseph estuvo moviéndose de ciudad a ciudad, de estado a estado y tuvo diferentes residencias. Y justamente el registro de esas residencias fue clave con el paso del tiempo. Quisiera hablar de sus víctimas y me voy a remontar al 10 de enero del año 1977. En esa fecha, la policía recibió una llamada de una persona en anonimato que dijo que había encontrado un cuerpo en medio del desierto de Fairfax, en California. La joven era Roxine Rogash, una mujer pelirroja de 18 años de edad y que presuntamente su trabajo era dedicarse a dar placer. Ella apareció desnuda, maniatada y con unas medias apretándole el cuello. Según los investigadores, la mujer fue brutalmente violada y estrangulada. A pesar de que se inició una investigación sobre este caso y que en un inicio había un sospechoso que se trataba de un proxeneta, no habían pruebas para vincularlo y pronto el caso se quedó sin pistas y se volvió un cold case. Otra situación fatal sucedió un año después, el 13 de agosto de 1978, cuando un agente se encontraba revisando un área porque hubo un tiroteo, pero se encontró algo que definitivamente no estaba esperando y era un cuerpo en descomposición. El cuerpo era de Carmen Lorraine Cullum y se encontró en exactamente las mismas circunstancias que el cuerpo de Roxine Rogash. Carmen tenía 22 años de edad y algo que podemos tomar como una peculiaridad que llamó bastante la atención de los investigadores es que su cuerpo fue encontrado bastante cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Roxine un año atrás. Es en el año 1981 cuando Sharia Patton corre con la misma suerte que las mujeres anteriormente mencionadas. Él se encargó de asesinar a la mujer de 56 años de edad cerca del depósito naval de Tiburón. En ese momento Nassau vivía en el área de la bahía la cual estaba muy próxima a su hogar y también al hogar de Sharia. Un testimonio indicó que en efecto Nassau era el administrador del condominio de departamentos en el cual vivía la mujer. Y para ese momento los investigadores estuvieron muy cerca de dar con el responsable de este atroz crimen. Ellos lo tenían justamente en la mira, sin embargo no habían pruebas para vincularlo al caso. Y es así como el hombre no fue detenido siendo el culpable. Los noventas fue una temporada sin duda alguna más movida para Joseph Nassau debido a que hubo varias víctimas durante esta década. Vamos a empezar en el año 1992 cuando perceptó a Sarah Shapiro. Sarah también era conocida como Sarah Dillon ya que era super fan de Bob Dillon y justamente ese día ella iba en camino a un concierto de él sin embargo nunca llegó. Tiempo más tarde una noticia muy triste llegó a la puerta de sus familiares y es que el cuerpo de Sarah había sido encontrado en exactamente las mismas condiciones de las víctimas anteriores. En el año 1993 y en una zona rural se encuentra el cuerpo de Pamela Parsons. Ella estaba evidentemente con muchos signos de violencia en su cuerpo y las circunstancias realmente se pueden decir que eran las mismas que las víctimas anteriores. En el año 1994 lamentablemente la muerte llegó a Tracy Tafoya por medio de Joseph Nassau que se encargó de violarla, golpearla y luego asesinarla para posteriormente arrojarla cerca de un cementerio de Marysville. Tanto Pamela como Tracy vivían en el condado de Yuba en California y justamente Joseph Nassau recién se había mudado a Yuba. La lista de mujeres que fueron asesinadas de la misma manera aumentaba. Ya eran cinco los casos que los investigadores tenían bajo sus ojos. Así que es por esto que empezaron a hacer un perfil del asesino de su modus o pirandi y quién podría ser esta persona que le estaba quitando la vida a estas mujeres. El perfil del responsable fue creado y había detalles que a simple vista saltaban. Le llamaba la atención a las mujeres que daban servicios de placer, ejercía mucha violencia, elegía zonas rurales o con fácil acceso para poder dejar los cuerpos ahí y la estrangulación era su método predilecto. Sin embargo, de algo muy peculiar se dieron cuenta los investigadores y es que este asesino parecía tener una obsesión y gracias a esta obsesión elegía a sus víctimas. Tanto el nombre de la víctima como su apellido iniciaban con la misma letra y es de ahí que nace el apodo de el asesino del alfabeto. De hecho, gracias a esto los detectives recordaron tres casos que sucedieron en Rochester, Nueva York, el lugar que vio nacer a Joseph Nassau. Durante los años 70, tres pequeñas niñas fueron asesinadas. En esta época, en los 70, cuando ocurrió esto, él estaba residiendo en la zona. Las víctimas eran tres niñas que murieron entre los años 1971 y 1973. Ellas eran Carmen Colon de 10 años, Wanda Walcovix de 11 años y Michelle Maenza de 11 años de edad también. Realmente todo era compatible con las circunstancias, el modo superándic, la misma elección de personas. En ese tiempo, este hombre estaba residiendo en ese lugar. Sin embargo, el ADN que se encontró en una de las víctimas no pertenecía a Nassau. Crazy Joe ya había pasado por las rejas y es que justamente en el año 1994 fue su aprendido robando en Yuba. Y un año después, en el año 1995, robó 30 prendas de lencería femenina en una tienda de Oakland. Posterior a esto, ya en la década de los 2000, específicamente en el 2003 y 2009, el hombre robó en varias ocasiones en comercios de alimentos. Y es gracias a esos últimos delitos que finalmente fue enviado a la cárcel a causa de ellos. Sin embargo, pasó un tiempo relativamente corto dentro de las rejas y posteriormente salió con libertad condicional. Para poder seguir teniendo el privilegio o la oportunidad de tener libertad condicional, el hombre debía seguir ciertas reglas y una de esas reglas era tener un tutor. Y su tutor era Wes Jackson. Este tutor se encargaba de darle visitas, de mantenerse en contacto con él, ver cómo estaba, cómo él estaba yendo, si había encontrado trabajo y demás. Cosas regulares de las que un tutor de un criminal debe encargarse. Es así como el 13 de marzo del año 2010, Wes Jackson, su tutor, le hace una visita sorpresa a Joseph Nassau. Wes llegó a la casa de Nassau, tocó la puerta y este realmente se encontraba algo sorprendido porque era una visita sorpresa, pero dentro de sí creyó que nada podría salir mal en esa visita. Jackson entró, estuvo revisando, mirando el lugar y encontró en un cajón algo que llamó definitivamente su atención. Tenía una pistola y varias balas. Claro está que por la condición en la que se encontraba Joseph Nassau, él no podía tener en su posesión armas, así que inmediatamente fue detenido y llevado a la cárcel de Nevada. Debido al hallazgo que hizo el tutor de Joseph Nassau, Wes Jackson, la policía decidió entrar a investigar en la residencia de Crazy Joe. Y lo que encontraron fue algo que sobrepasaba los límites. Más de 4.000 fotografías de mujeres en ropa interior posando inconscientes y de un modo nada natural. El oficial Ryan Peterson dijo que en algunas de esas fotografías las mujeres parecían no tener vida. Dentro de estas más de 4.000 fotografías que se encontraron en la residencia de Joseph Nassau, estaba uno que era el cuerpo de una mujer que tenía como un abrigo de piel. Y la familia de Sharia Patton confirma que ese abrigo pertenecía a la mujer. Dentro de las fotografías también habían cuatro mujeres que se dedicaban a la prostitución y por otro lado, seis otras víctimas no fueron identificadas. Joseph Nassau dijo que estas fotografías habían sido creadas para revistas y es que es un dato importante que no les mencioné anteriormente, él era fotógrafo. Aparte de esto, encontraron algo que realmente podemos describir como perturbador. Y es que Nassau tenía un diario de violación. En este diario, él daba la descripción de cada una de sus víctimas. Y también a su lado ponía distintas ubicaciones geográficas. Y gracias a esto y a las ubicaciones nos pudimos enterar que las víctimas que mencioné anteriormente habían muerto en manos de Crazy Joe. También en su diario hablaba sobre los asaltos frustrados que tuvo, las violaciones que cometió y también los asesinatos que llevó a cabo. Realmente en este diario él escribía cosas tan detalladas. Creo que él quería recordar ese momento y plasmarlo en este diario para que cuando quisiera hacer un conteo de las personas a las cuales había lastimado, pudiera hacerlo de una manera fácil porque eran muchas. Por ejemplo, en una de sus notas decía La muchacha del norte de Búfalo era muy bonita. Tuve que dejarla inconsciente primero. Y es un año después que con todas las pruebas recopiladas, analizadas, es que la policía puede acusar a Joseph Nassau de los asesinatos de Roxine Rogash, Colum, Parson y Tafoya. Y nos preguntaremos también si las tres niñas que fueron asesinadas en Rochester también eran parte de la lista de Joseph Nassau. La respuesta es que por estas muertes no se le inculpó ya que no hubo ninguna prueba que se le pudiera relacionar directamente con él. Para algunos, no hay pruebas y tampoco hay dudas. Sin embargo, al no haber pruebas, no se le puede condenar por esto. Los casos de las tres niñas asesinadas en Rochester siguen abiertos y realmente están como un cold case. Así que la policía considera que su asesino anda suelto. Las víctimas de las que hemos hablado en este video fueron las únicas víctimas que pudieron ser reconocidas. Del resto de las que hablaba Joseph en su diario de violación no se lograron identificar. Sí creo que Joseph era algo egocéntrico o tal vez bastante ya que decidió defenderse a sí mismo en su juicio. Él dijo que anteriormente ya se había defendido solo y que esto iba a ser fácil y que iba a demostrar pruebas de que él era inocente de lo que se le estaba culpando. Él dijo que durante una temporada sí tuvo un par de deslices sexuales pero que ninguno de ellos podría haber sido llamado violación ya que consideraba que todo fue con consentimiento. Él decía que él apreciaba la vida humana, que él era muy empático y que sentía el dolor de las otras personas y que él jamás en su vida podría haber pensado en asesinar a alguien que obviamente lo que él había escrito era simple y sencillamente ficción. Sin embargo, el 22 de noviembre del año 2013 es sentenciado a pena de muerte y fue impactante ya que a sus 79 años él era la persona con mayor edad que había sido sentenciada a estar en el pasillo de la muerte. El magistrado le recalcó que él había hecho del mundo algo muchísimo peor de lo que ya era. Le dijo que era un depredador despiadado, un ser patológicamente inestable, un hombre muy malo y definitivamente perturbado. Y es por esto, por estos crímenes atroces que él cometió que fue sentenciado a la pena máxima. Anteriormente, la pena de muerte se llevaba a cabo bajo tres inyecciones letales. Sin embargo, esto se creía muy inhumano y ahora se reducirá a solamente una inyección. Y en estos momentos se lo espera su ejecución. Cuando la sentencia fue dictada, Joseph lo primero que hizo fue volver a ver al juez y sacarle el dedo. De una forma definitivamente irrespetuosa y despectiva. Joseph mantenía que él era inocente, que no era culpable por las cosas que cometió. Sin embargo, creo que las pruebas estaban ahí y era algo claro. Él era culpable de estos asesinatos y seguramente de muchísimos más. La duda de las otras víctimas todavía sigue en pie. La duda de quién es el asesino de las tres niñas de Rochester sigue en pie. Para muchos, este monstruo conocido como Crazy Joe definitivamente fue el culpable de quitar la vida de estas tres pequeñas. Y para muchos otros más, incluso la pena de muerte no es suficiente castigo para él. Creo que definitivamente este es un caso muy peculiar y particular ya que como conversábamos anteriormente, la mayoría de asesinos seriales habían tenido una infancia algo perturbadora y realmente Joseph no estuvo enfrentado a algo de esta índole y tampoco ninguna estabilidad en sus primeros años de vida. Así que nos queda la duda en qué momento su mente empezó a trabajar de esta forma tan enferma al punto que decidiera asesinar a estas mujeres. ¿Y por qué el hecho de que tuvieran la misma letra el nombre y el apellido? Sin embargo, acá quiero recalcar una cosa y es que para la víctima Sharia Patton no encontré el nombre completo, solamente encontré que todo hacía referencia a Sharia Patton, así que en este caso en particular si supiera tal vez el segundo nombre o el segundo apellido podría relacionar porque ésta inicia con ese nombre y con P el apellido así que ahí no hace match. Creo que a sus 70 y resto de años él pensó que se iba a salir con la suya y que nunca iba a ser encontrado por los crímenes que había cometido. Sin embargo, el pequeño gran fallo que tuvo lo delató. ¿Qué opinas? ¿Él es inocente o realmente es culpable de todos los crímenes por los cuales ha sido sentenciado? Espero que este video te haya gustado muchísimo, siento que quedó muy cortito, vamos a ver en edición de cuánto queda, ya veremos, ya veremos, pero igual espero que largo, corto, te haya encantado este video, y que haya sido informativo para ti. Si conoces este caso, cuéntamelo y si no lo conocías, también cuéntamelo ya en los comentarios. Te recuerdo que tengo mis redes sociales, te las dejo por acá abajo para que vayas a seguirme porque en Instagram te subo el chismecito del día a día y en Facebook te subo unas recetas deliciosas y mortales. Te recuerdo que es muy importante si este video te gustó que lo compartas en tus redes sociales con tus amigos, con el perro, con el gato, con tu mamá, con tu abuela y con todo el mundo y también es muy importante que te suscribas a este canal así como lo ves por acá y actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdes absolutamente nada de lo que vamos a subir en este canal porque todos los viernes son viernes de caso y los martes de belleza. Y pues bueno, sin más por el momento nuevamente te digo espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye! Bye!